¡Suscríbete al canal! ¿Qué te marca para un anillo de compromiso? ¿Te gustaría para tu propia boda? No sé si ya vio acá alguno porque creo que ella es la que me lo va a dar a mí. ¿Sí le vas a dar el anillo, Carla? Tal vez, si se porta bien. Para innovar, ¿verdad? Para innovar, sí. Oye, Alex, tus hijos triunfando, haciendo promoción. Qué padre ver ahora a tus netoños abrirse sus propias carreras, ¿no? Porque veíamos, por ejemplo, que están muy emocionados también de que ellos mismos están yendo los programas, dando entrevistas. ¿Cómo te sientes tú así? Pues muy contento, pues estoy dejándolos que... Yo literalmente veo que se están divirtiendo, que están como jugando a lo que quieren ser. Tengo muy claro que sí se quieren dedicar a la música, pero ellos están como tratando de innovar y de probar y de intentar en qué rumbo. A lo mejor ya la vida, este, al final les dirá que el regional mexicano es lo que les toca. Pero, este, pues ahorita están jóvenes, están chiquitos y yo, o sea, los estoy dejando. Pues si en algún momento ellos quieren recibir algún consejo mío y que se acerquen, saben que tienen las puertas abiertas. Ale, ¿cómo vas de salud? Te lo pregunto porque ya ves que decías que te pasaba un poco como la ansiedad antes de los conciertos. Sí, ya, la estoy tratando, voy mucho mejor. Este, y pues nada, ya, nada más que sí cualquier persona que tenga este tipo de problemas, ya está comprobadísimo que la vacuna te dispara estos tipos de ataques de ansiedad. Entonces, nada más que se vayan a tratar porque no, sientes que se te viene el mundo encima o que se te cae una cortina arriba, ¿no, negra? ¿Cómo pudiste salir de esta situación? Pues con terapias, platicando y, pues, tratando de hacer una vida mejor. O sea, me refiero a, pues, sí, una vida sana, a comer mejor, a estar tratando de dormir temprano, este, tratar de hacer ejercicio, o sea, ese ciclo. Sí, se te nota muy pleno, se te nota muy valiente desde el día de la presentación de tus hijos. Ay, enamorado, gracias. ¿Cómo ha sido sufrido este cuero de tu papi? Por este episodio tan lamentable, que es muy triste, pero espero que veamos muy bien. Pues digo, es parte de la vida, creo que son ciclos que en algún momento, pues, no lo esperamos, fue como muy repentino cuando llegó la enfermedad de mi papá, fue algo voraz, o sea, fue muy rápido lo que le pasó. Yo, de verdad, este, internamente pensé que mi padre me iba a durar hasta los 120 años, porque se veía con una fuerza impresionante, y, pues, desgraciadamente le dio esta enfermedad y se lo llevó en un mes y medio. ¿Tu opinión sobre este traje de charro, Rosa, de Christian Chávez, en la gira de RBD? ¿Qué es lo que les decía? Es que hay reglamentos, este, charros, en donde cómo se tiene que usar el traje de charro, y hay gente que son muy puritanos, en donde lo defienden a capa y espada, y es como tiene que ser, ¿no? O sea, creo que, no sé, o sea, yo creo que más bien lo que sucedió fue que salió con tenis o una cosa así, entonces yo creo que eso fue lo único que estuvo mal. El color, para mí, o sea, Juan Gabriel ha salido con cosas más extravagantes, y nunca le dijeron nada, pero salía respetando el traje de charro, como era. Oye, no sé, yo creo que más bien fue por eso. A mí me gustaría preguntarte si tu cuñado sigue haciendo muy buenos cigarros de marihuana, en Chisme No Like sacaron un paparazzi donde estabas con Carla Estrada, y le estabas contando que tu cuñado hacía súper cigarros, o sea, lo fumaron con Carla. ¿Yo dije eso? Sí, sí, en Chisme No Like salió un paparazzi. ¿En qué programa? Chisme No Like, que estaban en un restaurante, y tú le dices a Carla, no, es que mi cuñado hace unos cigarros de marihuana increíbles. ¿Con Carla Estrada? Sí, y ella pues se quedó así de, ay, bueno, como que le interesó. ¿Se lo pudieron fumar? No, pues a lo mejor no, yo no creo que estéramos hablando de marihuana, yo creo que era haber sido de tabaco, hermano. Yo siento también que al final el rancho, que tanto construyó tu papá, con todo el esfuerzo, hoy en día, pues es el lugar más visitado de Guadalajara, porque mucha gente quiere ir a seguirle rindiendo tributo, verlo. Pues felices, nosotros estamos muy contentos de que la gente siga teniendo en el corazón a mi padre, y la casa de mi padre es la casa de todo el mundo, como él lo dijo, y en algún momento se hará un lugar muy especial para mi padre. Alex, este tema de la herencia y este tema legal, ¿cómo está toda la situación? No, 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 para nada, nunca tuvimos ningún problema, eso no sé en dónde lo sacaron, y como el churro este de tabaco que yo jamás me enteré, nunca se dijo de qué era, Sí, de marihuana, que lo hicieron de marihuana. Ah, sí, pues no sé. Pero a lo mejor nunca lo llegaste a probar, Alex, siempre por curiosidad. No, no, no sé, o de manera terapéutica, como medicina. Pues siempre, tú ya sabes mucho de eso, entonces... Oye, Alex, ¿cómo va el reality? Al parecer es donde van tus hijos, ¿no? Eh, sí, pero es un programa que tienen específicamente para ellos, yo no estoy metido, o sea, hemos platicado el tema, me lo propusieron y me gustó muchísimo, pero es específicamente para Emiliano y Valentina, que son los chiquitos. Alex, retomando mi pregunta, perdón, este tema legal del herencia de tu papi no dejó a nadie, incluso así como tal vez John Sebastián o algún... Juan Gabriel. No, 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 todo está en orden, mi mamá tiene el control de todo, y siempre, mi papá fue una persona muy visionaria siempre, y desde muchos años, o sea, hace 10 o 15 años, estaba preparando su testamento para dejarnos en vida. ¿Cómo tú ya hiciste tu testamento? Igual es muy joven, pero no... Eh, yo ya he platicado con mi gente, los agentes que tengo para preparar esto, no lo tengo así como especificado, pero sí, si en algún momento llegara a suceder algo. Le temo a la muerte. Le temo a la cabeza a tu nieta, al final estás vuelto loco con tus nietos, ya. Se me cae en la baba. Oriana, de hecho, los acabo de ver ahorita. Se acabo de ver a Cayetana ahorita. Eres un abuelo muy, este, cariñoso, ¿no? Guapo. Muy, sí. Gracias. Gracias. ¿Cantarías el Ave María en la boda de Michelle? Este, sí, claro que sí. ¡No! Otra vez lo van a hacer. Otra vez.